Y es un crimen realmente que llama muchísimo la atención porque todavía no pueden encontrar el arma homicida. Asesinaron a Leila Sibara Zain, de 27 años. Es la hermana del humorista, el turco Naim, uno de los cómicos más conocidos del ex-stab de Marcelo Tinelli. La asesinaron en Lomas de Zamora. El crimen es realmente muy grave porque fue asesinada de un balazo en la cabeza en el medio de la calle por un hombre de 50 años que aparentemente era un mecánico de la zona. Ahora voy a empezar a contar los detalles, lo que se ha descubierto. Pero todavía no han podido encontrar el arma con el que fue asesinado esta joven que trabajó hasta hace poco tiempo nada más en la municipalidad de Lomas de Zamora, que tenía 27 años. Era mamá de dos niños y tuvo antecedentes y problemas con las drogas y también con una causa de robo. La persona que se encuentra detenida se llama Luis Alberto Villalba. Tiene 50 años, está casado, es mecánico, tiene un taller mecánico en la calle Las Heras al 1600 donde lo detuvieron. Pero en realidad él vive en la calle La Rea en 1975. Y aquí viene la sorpresa, que tiene que ver con lo que relataron los vecinos que fueron testigos del incidente, porque esto se dio durante la madrugada y la joven apareció muerta en el medio de la calle. Cuando interviene la seccional primera de Lomas de Zamora, ya la conocían a la chica por los antecedentes que tenía y porque había tenido que ir a declarar en las últimas horas de manera compulsiva a esa seccional de policía. Bueno, inmediatamente el fiscal Lorenzo Latorre de la Fiscalía Número 3 de Lomas de Zamora ordenó allanamientos y dentro de la casa de este hombre, y aquí viene la sorpresa, encontraron un revólver calibre 32 largo sin numeración, una vaina servida de 9 milímetros. Bueno, atención con este dato que voy a dar. ¿Por qué? Porque si yo tengo la vaina servida de la 9 milímetros, donde se carga la carga propulsora, y yo en la autopsia puedo extraer el plomo del cuerpo de la víctima a través del sistema SAIB, yo puedo descubrir si ese plomo se corresponde con esa vaina y sin tener el arma puedo saber si ahí tengo el proyectil con la cual fue asesinado. El otro dato, cuatro envoltorios de cocaína de 3,4 gramos, una balanza de precisión, una camioneta Ford Ranger, un celular Samsung J7 dorado que pertenece a la joven, aparece adentro de la casa de este hombre, y también una cantidad de ropa importante.